Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Ustedes saben que a la Presidenta de la República se le ha dado permiso para que vaya a la China. ¿Y qué beneficios nos va a traer que la Presidenta de la República vaya a China? Ella va a ir con un grupo de empresarios y estos empresarios tienen expectativas. Nosotros entramos rápidamente a un enlace de visión con Julio Pérez, el expresidente de la Asociación de Exportadores, ADEX. ¿Y qué agenda tiene ADEX precisamente en el tema de las exportaciones? ¿Qué pretende con este gigante al cual le puede exportar muchísimas cosas? Le damos la bienvenida rápidamente a Julio Pérez. Bienvenido, señor Pérez, exitoso. No lo estoy escuchando. ¿Puede prender su audio, por favor? Vamos a ver si es que lo escuchamos rápidamente. También tenemos para preguntarle. Esta semana los empresarios se unieron y en un pronunciamiento conjunto estuvieron de acuerdo en decirle al Congreso de la República que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Eso también se lo preguntamos después. Ahora creo que sí lo voy a escuchar. Bienvenido, señor Pérez, exitosa. Buenas noches, Karina. Gracias por la oportunidad. Hola, ¿cómo está? ¿El día de mañana salen hacia la China? No, mañana no. ¿Cuándo se van? El fin de semana, el próximo fin de semana. ¿El fin de semana? Este fin de semana que viene. Este fin de semana. Domingo o lunes, sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué expectativas tienen? Es un monstruo enorme la China y podría ser para los o es definitivamente para las exportaciones un mundo. Exactamente. Y no solo para las exportaciones, no, Karina, sino para la inversión que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Es de ida y vuelta este tema, ¿no? El viaje es importantísimo y no solo para el ejecutivo, para los empresarios, sino yo creo que para todo el país. Como bien has dicho, China es un gigante. Es nuestro principal socio comercial. Pero en este intercambio comercial, principalmente le vendemos maderas primas. Y lo que nosotros queremos es que ese porcentaje de productos con mayor valor agregado crezca, ¿no? Y vaya haciéndose más grande para que el dinero que contienen estos productos con mayor valor agregado llegue al Perú. Y eso es lo que necesitamos los peruanos, ¿no? ¿Y qué es lo que más le vendemos? ¿Y qué es lo que ustedes quisieran potenciar, no? Yo entiendo que somos vendedores de materia prima, pero ¿qué es lo que podemos, en dónde está allí el mercado que debemos explorar? Nosotros tenemos otros sectores con un potencial enorme. Hablemos primero del segundo sector en importancia de las exportaciones de Perú, que es el sector agroindustrial. Ahí vamos bastante bien, pero podemos venderle aún mucho más, ¿no? Ahora que viene Xabimochi 3, Iguazmájes 2, ahí vamos a tener una frontera agrícola mucho mayor. Podemos sembrar muchas más cosas y venderle a este gigante asiático, ¿no? También tenemos el sector forestal, sabes que el 61% del territorio nacional son bosques. Se puede invertir en el sector forestal, obviamente cuidando el medio ambiente, con temas de sostenibilidad bien claros, respetando las normas y las leyes, porque hay países de Europa que tienen una enorme cantidad de exportación en el tema forestal. Entonces, Perú, ¿por qué no puede ser si tenemos una Amazonía inmensa, no? El otro sector importantísimo puede ser el acuícola. Acuera que tenemos 3.000 kilómetros de costa, tenemos ríos, tenemos lagos. Entonces, este es un sector importantísimo, ¿no? Estamos exportando más de mil millones de dólares en este sector. Creo que podremos triplicar si vienen los inversionistas chinos u otro tipo de inversionistas a desarrollar aún más este sector, ¿no? Y no nos olvidemos del turismo, el sector, las industrias y chimeneas, ¿no? Entonces, este sector puede... Son 1.500 millones de habitantes en China, Karina. Entonces, ¿cuántos turistas chinos pueden tener? Podríamos atraerlo. Tenemos que atraerlos, ¿no? Tenemos un pasado milenario igual que ellos. Entonces, ese sería el gancho para atraerlos. Sería importantísimo que venga una gran cantidad de turistas de ese país para que nos visiten, ¿no? ¿Cuál es nuestro producto estrella? ¿Qué es lo que más le vendemos? Cobre. Cobre. El cobre. El cobre. Y después, los productos agroindustriales, como te venía diciendo, ¿no? Y usted me estaba diciendo que lo que falta es explotar los productos con sostenibilidad y desarrollo. Y acá hay un concepto que aquí en el Perú le da terror, porque esto va de la mano con las reglamentaciones que pone el Estado, ¿no? Y el Estado todavía está débil, los inversionistas y los mismos pobladores no le creen. ¿Cómo se forma una visión hacia el futuro con sostenibilidad y desarrollo? Sí, acá tenemos que respetar las instituciones y las leyes, ¿no? Si no, no hay forma de que venga un inversionista, ni los propios inversionistas peruanos van a querer, valga la redundancia, invertir en su propio país, ¿no? Tenemos que ser bien claros con las normas y las reglamentaciones y, obviamente, el inversionista que viene también tiene que respetar esas normas y esos acuerdos. Esto se llega, Karina, a un consenso. El sector privado, los gremios empresariales, estamos abocados en esta tarea de hacer cumplir las reglamentaciones y las leyes en diferentes formas, ¿no? Estamos presionando al gobierno, presionando al mismo Congreso, presionando a las autoridades que deben cumplir las reglamentaciones que ellos mismos han dado, ¿no? Y haciendo entender a la ciudadanía, hablando de sostenibilidad, que las industrias no son malas, ¿no? Si uno, valga la redundancia, sigue las leyes, sigue cumpliendo las regulaciones, esto va a ir bien. En otros países se ve eso claramente y se han desarrollado enormemente, ¿no? Estas economías. En otros países las industrias son los aliados, son los que se comprometen con el pueblo y los ayudan a crecer. Aquí no se ha podido y eso es lo que hay que romper y transformar. Sí, esa es la tarea de los gremios, ¿no? Hablar de generar riqueza, que eso no es un pecado, ¿no? Mientras más riqueza generen las industrias, más trabajo vamos a crear para la población, ¿no? Pero ¿cómo se hace para que esa riqueza, porque hemos visto sin número de ejemplos San Marcos, por ejemplo, que tiene inmenso potencial, pero que la riqueza no llega, ¿no? Por corrupción, por trabas, por ineficiencia, porque el municipio no sabe qué hacer con el dinero. Pero es ejemplo cada año de que no tienen nada, ¿no? Y casi todos los pueblos alrededor de nuestra riqueza petrolera, energética, de gas, están en la extrema pobreza. Ese es el ejemplo que tenemos de, por decir, de los, de la, de la industria extractiva. Claro, pero esa es, esa es, esta es la tarea de los gremios que dio cambiar esa imagen, y no solo con palabras, sino con hechos. Hay muchas, muchos, muchos casos, por ejemplo, las empresas agroexportadoras, Karina, le pongo un ejemplo, son las que más trabajo dan a la, a la población en general, y ese trabajo, el 50% lo tienen las mujeres, ¿no? Que ahora pueden llevar un pan a su casa, hay madres solteras, muchas que trabajan en el sector agro, y otras que sus esposos tienen un trabajo que también no, no, no es suficiente el dinero que, que ganan, ellas pueden contribuir al mantenimiento de la casa, y esto es real, ¿no? Son miles y miles de empleos formales, formales, que el sector agroindustrial de exportación ha dado al país, ¿no? Entonces, ese ejemplo se tiene que replicar, ¿y por qué ha sido bueno ese ejemplo? Porque se dio una ley que fomentaba, ¿no? El, el, el tema agro, y, y te doy, no sé si es primicia, pero ya vienes escuchando que estamos trabajando una nueva ley junto con el Ejecutivo para, eh, nuevamente, que el sector, para que el sector agro despegue, ¿no? Despegue nuevamente, porque ya tenemos todas las condiciones, Karina, te repito, todas las condiciones, tenemos los climas, tenemos los productos, tenemos el agua, tenemos todo para hacer una potencia, ¿no? En, en esto, y, y creo que, creo que lo vamos a conseguir en ese sentido. Pero te quería hablar un poco. Y si traemos, y si traemos las inversiones chinas con ese concepto de buena vecindad, ¿no? Para que todos estén contentos y que no hayan problemas. Exactamente. Esa es, esa es la finalidad del viaje, ¿no? Esa es la finalidad del viaje. Vamos a estar en, en tres ciudades importantes en el viaje. Vamos a estar en Shenzhen primero, que es el Silicon Valley de China, ¿no? Ahí se produce más del 90% de los componentes electrónicos del mundo. Imagínate qué ciudad, ¿no? Claro, con nuestro pobre. Vamos a, vamos a visitar a Huawei, BID, que hace los, 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 los autos electrónicos, los trenes, eh, de, de bala, de gran velocidad. Luego vamos a estar en Shanghai, que es el centro financiero, el puerto comercial más grande de China y el más importante del mundo. Ahí vamos a visitar a Costco Shipman, la casa matriz, ¿no? De Costco, que es la accionista mayoritaria del puerto de Shanghai, ¿no? Vamos a, vamos a visitar las instalaciones y hablar con sus ejecutivos. Y luego vamos a visitar parques industriales, que es lo que falta para completar ese eje que todos hablamos. Hemos venido hablando varios días de, 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 de Changkai para desarrollar todo su potencial. Ya tenemos aprobada la ley de cabotaje. Tenemos, eh, la ley de modificación de, de, de puertos que le da exclusividad a Changkai, Sí, pero falta el tema de las zonas económicas especiales y estamos visitando zonas económicas especiales y parques industriales para llevarlos de ejemplos a Perú, ¿no? Y el tercer día... Yo lo que decía inversión es importantísimo y como para ir cerrando esto, ¿qué significa para ustedes los empresarios, no? Que tanto necesitamos nosotros inversión para poder crecer, pero ¿qué significa que vayan con una presidenta que para los líderes empresariales no tiene tanto apoyo, ¿no? Ha caído del 71% al 12%. Es correcto, Karina, lo que tú dices, pero hay que respetar la institucionalidad. Desde el inicio de la entrevista te dije, hay que respetar la institución y la presidencia es una institución de nuestro país. Entonces, eh, tenemos que ir con el debido respeto, vamos a tener una, eh, ella va a tener una reunión con el presidente de China, ¿no? Y tenemos que dar la mejor impresión posible para que tú digas, para que vengan las inversiones. Ah, sí, por supuesto, ustedes vayan y hagan su trabajo. Ustedes tienen que traer inversiones y que tengan todo, eh, la suerte del mundo. Exactamente. Entonces, eh, ahí vamos a firmar, ya esto es una primicia para ti, vamos a firmar un convenio, que crea el Consejo Empresarial Peruano-China. Somos cinco gremios de Perú con la contraparte china. Y va a estar el presidente de China en la firma de ese convenio. ¿Quiénes son los gremios? ¿Cuáles son los gremios? ADEX, COMEX, CATECHE, que es la Cámara Peruano-China, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros pertenecemos a este nuevo Consejo Empresarial que esperamos que sea el inicio, el punto de inflexión para que las... Ya han venido muchas inversiones chinas al Perú, pero esto debería ser, pues, el punto de inflexión para que haya una avalancha de inversiones. Y lo que queremos es que no vengan solo los inversionistas chinos a invertir ellos solos, sino que hagamos un joint venture, ¿no? Asociaciones con empresas peruanas, porque de eso se trata, obtener tecnología también, que ellos ya han obtenido mucha tecnología en todos estos años que han crecido. Y nosotros necesitamos eso. Y ahí viene el trabajo conjunto entre los dos países que, como te digo, queremos que sea este punto de inflexión para generar desarrollo para nuestro país que tanto necesitamos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí explicándonos un poco lo que... Por estar aquí explicándonos un poco lo que van a hacer en el viaje a China. Muchísimas gracias por su intervención. Muy bien, que vayan, que traigan inversión, que la inversión respete al trabajador, que respete el medio ambiente, sobre todo, que haya desarrollo, sostenibilidad, que es los nuevos vientos que corren en el mundo. Hay inversiones, por supuesto, extractivas, que son de primerísimo nivel y es lo que tenemos. Y respecto a Dina Boluarte, él dice que hay que respetar la institucionalidad, eso es lo que dicen los líderes. Muy bien, aunque, 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 por supuesto, ha bajado, se ha desbarrancado, se ha desbarrancado porque hay una encuesta que es del 71% al puesto 12% de credibilidad, ¿no? Muy bien, nosotros hemos visto, ya Dina Boluarte no sabe qué hacer para no...